El perro de muestra Con su cabeza alargada que lleva con orgullo su pecho alto, ancho y profundo, sus piernas delgadas y musculosas, el setter inglés luce la elegante figura de un perfecto aldeta, delgada y musculosa. Combina una fuerza desprovista de agresividad con una estructura corporal elegante y su morfología muestra sus excepcionales capacidades físicas. El setter inglés, debido a su actividad, consume una gran cantidad de energía y somete con ello a sus articulaciones a una gran presión. A medida que envejece puede sufrir diferentes enfermedades articulares, en particular la artrosis. Una alimentación adecuada preserva su vitalidad y su disposición atlética. El setter inglés tiene un pelaje espléndido y muy suave. Los pelajes bicolor o tricolor, belton o moteado, se prefieren a las manchas de color más vastas. Todos los setter inglés tienen un pelo sedoso y algo ondulado alrededor de las orejas. La alimentación juega un papel esencial a la hora de mantener el pelo saludable y bonito. La calidad de los nutrientes condiciona la estructura capilar y, en consecuencia, la suavidad y el brillo del pelaje. El setter inglés es un perro rústico que necesita salir a caminar con regularidad. Por lo tanto, en ocasiones se encuentra en entornos que pueden provocar daños o determinadas infecciones cutáneas. El alimento del setter debe ayudar a reforzar la función protectora de la piel. La epidermis limita la pérdida de agua corporal y protege al animal de las agresiones externas. Esta función de barrera la realizan las ceramidas, lípidos que forman una especie de cemento que une las células cutáneas. Las diferentes vitaminas y aminoácidos que contiene el alimento aumentan la síntesis de ceramidas, fortaleciendo así la acción de la barrera cutánea. El setter inglés consume una gran cantidad de energía, no puede permanecer tranquilo durante mucho tiempo y por ello tiene necesidades energéticas mayores que otras razas de tamaño similar. Su alimentación debe aportarle la energía necesaria en cantidades dosificadas, de modo que no sobrecargue su sistema digestivo. La digestibilidad del alimento también es extremadamente importante, de modo que las raciones puedan adaptarse de acuerdo con el nivel de actividad sin generar desórdenes alimentarios. Las características particulares del setter inglés exigen una solución nutricional que se adapte perfectamente a sus necesidades. Por eso Royal Canin ha creado Setter 27, un alimento exclusivo en el mercado hecho a la medida del setter inglés. El alimento Setter 27 preserva el carácter viva dialético del setter gracias a los contenidos apropiados de proteínas y grasas combinados con L-carnidina que estimula el consumo de grasas. El contenido en vitaminas y minerales óptimos cubre todas sus necesidades particulares. Además, los chondroprotectores junto con los ácidos grasos omega-3, EPA y DHA protegen los cartílagos articulares y retrasan el desarrollo de la artrosis. El alimento Setter 27 refuerza el sistema inmunológico del perro y fortalece la acción de la barrera cutánea. Un exclusivo complejo patentado compuesto de cuatro vitaminas del grupo B, niacina, ácido pantoténico, colina, inositol y un aminoácido, histidina, ayuda a generar una barrera cutánea más fuerte y efectiva. Además de este complejo, los aceites de pescado ricos en ácidos grasos omega-3 proporcionan un efecto antiinflamatorio. Con un 27% de proteínas de muy alta calidad nutricional, entre ellas las proteínas altamente digestibles L-IP y un 20% de grasas, Setter 27 es un alimento energético y muy digestible que permite raciones menos voluminosas. Aporta al perro los nutrientes que necesita para mantener la masa muscular de su cuerpo atlético al tiempo que reduce los riesgos de sufrir enfermedades del aparato digestivo. El contenido de L-carnitina facilita el consumo de grasas en vez de su depósito en los tejidos grasos. Una selección específica de fibras estimula el tránsito preservando a la vez el equilibrio de la flora intestinal. Además, los ácidos grasos omega-3 y los manano-oligosacáridos ayudan a proteger y a nutrir la mucosa digestiva. Para garantizar una vida larga y saludable a este perro único, poderoso, elegante y con una larga esperanza de vida, Setter 27, un nuevo avance nutricional de Royal Canin. ¡Suscríbete por Tiago! ¡Suscríbete por Tiago!